Ahora que ya hiciste el ejercicio frente al espejo en donde pudiste haber observado y anotado todo lo que tú ves de tu rostro, rojeces, imperfecciones, poros dilatados, algún producto que tal vez en alguna ocasión lo utilizaste y no te cayó tan bien, sentiste un poquito de ardor en el rostro, ¿qué más te sucedió? Ahora que ya tienes todo eso, que ya lo anotaste, vamos a descubrir cuál es tu tipo de piel, porque no solamente es cuestión de maquillarte y ya, sino también saber qué tipo de piel tienes para que así los productos que tú apliques pues obviamente sean de acuerdo a tu tipo de piel y algo muy importante que también sepas qué producto aplicar. Tal vez si tienes una piel muy grasa no vas a aplicar los mismos productos que aplicaría una persona con piel seca. Entonces te voy a platicar los tipos de piel que existen y ahorita tú vas a distinguir y a identificar cuál es tu tipo de piel, eso es muy importante. Los tipos de piel que existen son piel seca, piel normal, piel mixta, piel sensible, piel grasa y piel madura. Con esos seis tipos de piel tú vas a lograr identificar cuál es el que tú tienes. Tú de repente, por ejemplo, puedes tener piel seca, pero también puedes tener piel sensible o puedes ya tener piel madura que ya es en personas arriba de 45 o 50 años, pero a la vez puedes tener también piel sensible. Entonces no específicamente tienes que tener un solo tipo de piel, sino que muchas mujeres tenemos la piel sensible, pero también obviamente tenemos nuestro tipo de piel, que es lo que la diferencia o lo que la distingue. Por ejemplo, piel seca, piel mixta, piel grasa, piel normal. Entonces aquí es lo que vas a estar aprendiendo. Vamos a empezar con el primer tipo de piel y el primero es la piel normal. La piel normal no tiene ni poros dilatados, no tiene rojeces, no tiene acné, es muy suave y es lisa cuando la estás tocando, no tiene áreas que se ven secas ni áreas que se ven muy grasas. Entonces es muy fácil identificarla porque esa es la piel normal. Si tú tienes piel normal, pues la mayoría de los productos de maquillaje que encuentres y de cremas y demás, pues obviamente te van a funcionar porque la mayoría son para piel normal. Entonces ese es el primer tipo de piel que es piel normal. Si no tienes imperfecciones, no tienes rojeces, no tienes granitos, no te causa alergia a ningún producto hasta ahorita. Entonces eso significa que tienes una piel normal. El siguiente tipo de piel es la piel grasa. Esta piel que la verdad a muchas les da muchos dolores de cabeza porque al momento en que se maquillan no saben cómo controlar la grasa que arroja su rostro. Es muy sencillo identificarla porque como su nombre lo indica, piel grasa, tu rostro arroja mucha grasa. Tienes poros dilatados, tienes acné, sufres con los cambios climáticos también. De repente sientes que tu rostro suda mucho y realmente no es que sude, es que está arrojando mucha grasa porque tienes el rostro graso. Es una piel que tiene imperfecciones, tiene acné. Entonces si tú tienes piel grasa, es muy importante que la logres identificar porque de acuerdo a tu tipo de piel también son los productos que vas a estar utilizando, ya sea para el cuidado de la piel, ya sea para tu maquillaje, al momento de elegirlos. Por ejemplo, si tú seleccionas una base de maquillaje que es para piel normal, no te va a hacer el mismo efecto que si seleccionas una base que sea para tu tipo de piel que es grasa. ¿Por qué? Porque la de piel normal le va a brindar la hidratación que la piel normal requiere. En cambio la piel grasa no requiere más aceites, no requiere más hidratación porque se va a ver todavía más grasa. Entonces es muy importante que logres identificarla para que así al momento de estar adquiriendo tus productos, pues puedas comprar los que son perfectos para tu tipo de piel. Este tipo de pieles en su mayoría también son pieles sensibles. Es muy importante que no utilices ningún producto graso que le aporte una grasa extra a tu rostro. También es muy importante que al momento de hacer la limpieza de tu rostro, eso lo vamos a ver en un siguiente video. Ya en las próximas clases, que es de las primeras clases del cuidado de la piel, vas a aprender a cómo limpiar la piel correctamente, cómo aplicar los productos como agua micelar, crema hidratante, etc. Son productos que te ayudan a la preparación de la piel. En esa clase te recomiendo que utilices agua micelar. El agua micelar es perfecta para cualquier tipo de piel, entonces te va a venir perfecto, pero también utilizo lo que es una crema hidratante. A ti que tienes piel grasa, tú vas a necesitar no una crema hidratante, tú vas a necesitar un gel hidratante. Ese tipo de geles hidratantes te van a aportar la hidratación que tu rostro graso requiere, pero a la vez como son gel, no va a ser tan grasoso, no lo vas a sentir tan graso y no le aportará más grasa a tu rostro. Entonces eso es lo que yo te recomiendo para que vayas tomando nota ahorita que estás identificando tu tipo de piel. Es muy importante no utilizar cremas, no utilizar ese tipo de productos que le aportan más grasa a tu rostro. Al contrario, utilizar algún tónico también, pero el tónico lo incluye el agua micelar, entonces te va perfecto. O también puedes utilizar lo que es agua termal, la cual te ayudará a calmar lo que es la grasa de tu rostro. Y también si tiene alguna rojez, alguna imperfección, te va a ayudar a que no se inflame, a que tu rostro no se ponga un poco rojo. Entonces esos son los cuidados básicos que le debes de dar a tu piel, a ti que tienes piel grasa. El siguiente tipo de piel es la piel mixta. Si tú tienes piel mixta, bueno, me imagino que la mayoría tenemos piel mixta. La piel mixta se distingue porque tienes estas áreas del rostro secas y la zona T, que la zona T es la frente y la nariz hasta el mentón, son zonas grasas. Entonces lo identificas mucho porque, por ejemplo, cuando te maquillas, dices, me sale muchísima grasa en la nariz o se me cayó el maquillaje de la nariz muy rápido. Bueno, se debe a que tú tienes piel mixta. ¿Qué debes utilizar para cuidar lo que es tu piel? Debes utilizar productos que estén libres de agentes grasos. Si tú tienes piel mixta, no significa que tienes la piel grasosa en su totalidad, pero te va a ayudar mucho que utilices cremas hidratantes que sean libres de aceites, que no sean grasosas. También vas a limpiar lo que es tu rostro con agua micelar, como lo vas a ver próximamente en alguno de los videos. Pero básicamente es cuidarla con alguna crema hidratante que también te le aporte hidratación a tu rostro, pero que no aporte tanta grasa. Y también algo importante es que utilices cremas o productos que también sean para pieles sensibles, porque al tener la piel, la mitad de tu piel grasa, también puedes tener la piel un poco sensible. La siguiente piel que vas a conocer es la piel seca. La piel seca es una piel que luce opaca, sin brillo, sin hidratación, luce como apagada esa piel, no tiene nada de luz. Normalmente a una piel sana, cuando tú te da tu reflejo del sol, hay zonas donde la luz natural del rostro se refleja. Entonces, aquí, en este tipo de piel, no se nota. Es una piel apagada, una piel opaca. También, como la puedes distinguir, es porque el contorno de los ojos también tiende como a arrugarse mucho más rápido. Muchas veces vemos personas y decimos, ¿por qué tendrá esa persona tantas arrugas si realmente es joven, no tiene tanta edad? Pues se puede deber a que no tiene el cuidado correcto con su piel y también, como tiene piel seca, pues requiere una extra hidratación. ¿Qué debes hacer si tú tienes piel seca? Si tú estás pasando por esto, que dices, ayúdame porque necesito cuidar mi piel, necesito que ya no me salgan arruguitas, pues bueno, necesitas hidratantes que te aporten la hidratación extra que tú requieres. ¿Qué vas a adquirir? ¿Qué vas a ponerte en tu rostro? Cremas hidratantes que sean especialmente para piel seca. ¿Por qué especialmente para piel seca? Porque para una piel normal te va a dar hidratación normal. Tú requieres una hidratación profunda, una hidratación que a tu rostro le haga efecto inmediato para que tu rostro empiece a rejuvenecer y empiece a tener vida tu piel. Entonces, eso es lo que estarás haciendo. La vas a limpiar como lo vas a aprender en los siguientes videos, pero sí vas a escoger un hidratante que sea exclusivamente para piel seca. También puedes utilizar productos que sean para pieles sensibles porque por tener la piel muy seca, puede que los rayos del sol te puedan afectar un poquito más y de ahí también viene que te salen más arruguitas prematuras porque el sol le pega directamente a tu rostro y como tu piel está muy seca, tiende como a romperse un poco y de ahí pues vienen las arruguitas. También, ¿qué es lo que estarás haciendo? Vas a adquirir un hidratante para ojos, para el contorno de los ojos. Esas cremitas que encuentras en el supermercado que son en rolón o vienen también en tubitos y es una crema que tú le aplicas directamente, la vas a estar aplicando en el contorno de los ojos. Ese paso va a ser después de aplicar tu crema hidratante. Entonces, esas son las recomendaciones que te doy a ti que tienes ese tipo de piel. Es muy importante la del contorno de los ojos porque vas a ver que cuando la empieces a aplicar, pues esas arruguitas ya no van a ser tan notorias, van a ir disminuyendo poco a poco y lo más importante que ya no te van a salir tantas arruguitas. Te vas a sentir más a gusto contigo misma, pero no te desanimes. Eso lo podemos solucionar si empiezas a cuidar de una vez tu piel. Entonces, ahora que ya conoces que tienes ese tipo de piel, vamos al siguiente. Piel sensible. ¿Te ha pasado que te aplicas algún producto de maquillaje y te empiezas a ver el rostro y se te pone rojito o sin aplicarte ningún producto de maquillaje traes todo tu rostro rojo y si no es todo el rostro, el área de las mejillas o cierta área del rostro? Pues bueno, déjame comentarte que lo más probable es que tengas piel sensible, que tienes rojeces, que algún producto de maquillaje no te cayó tan bien. También eso es cuando tienes la piel sensible. También que algún producto te arde, que te molesta. Entonces, es muy sencillo cuidar también lo que es el tipo de piel. En primer lugar, vas a evitar productos que sean muy grasos. También, en segundo lugar, vas a utilizar productos que sean de acuerdo a tu tipo de piel. Por ejemplo, vas a limpiar tu rostro con un agua micelar, pero tú no vas a comprar el agua micelar para piel normal o la primera que tú veas. Vas a ir y vas a comprar la que exclusivamente dice que es para piel sensible. Todas las marcas de agua micelar tienen para piel sensible. Tú compras la que más te guste, pero sí es importante que diga para piel sensible. ¿Por qué? Porque las que son exclusivamente para ese tipo de piel no traen ni perfumes, no traen tantos aceites. Entonces, es mucho menos probable que te vaya a hacer reacción ese producto. Por eso es súper importante que tengas productos de acuerdo a tu tipo de piel. Y eso sí, es importantísimo. Que el protector solar lo utilices todo el año. ¿Por qué? Porque los rayos del sol afectan mucho más este tipo de pieles que son sensibles, con muchas más rojeces, son más propensas a que tal vez te pueda salir alguna manchita. Entonces, es muy importante que cuides ese tipo de piel. Yo tengo piel sensible también. Mi tipo de piel es piel mixta, pero también tengo piel sensible porque me salen rojeces. Les platico mi experiencia. En alguna ocasión utilicé una base de maquillaje y me gustaba mucho porque cubría perfectamente esa base. Me gustaba muchísimo. Pero, ¿qué pasaba? Que empezaba a notar que empezaban a salir muchos granitos. Y de granitos que dolían. No solamente eran granitos que se veían mal, obviamente, pero eran granitos que dolían, que los tocaba tantito y me dolían muchísimo. Entonces, tal vez empiezas a pensar, no, pues tal vez estoy comiendo algo que no me cayó bien y que me causó esta alergia. Pero resulta que era la base de maquillaje. Dejé de utilizar esos productos y los granitos desaparecieron. Entonces, muchas veces te pueden caer mal ciertos productos de maquillaje, pero como te gustan mucho, es la última opción que tú ves viable. Tú dices, no, tal vez no, tal vez no me está cayendo mal, tal vez es otra cosa. Pero realmente puede ser ese producto. Fíjate muy bien, si has adquirido actualmente un producto de maquillaje y notas que te está haciendo reacción, déjalo. Es mucho mejor cambiar ese producto por otro a seguirle haciendo daño a tu piel y lastimarla. Porque la puedes a tiempo, ¿no? La puedes detener a tiempo esa irritación o esos granitos que te salgan, pero si tú lo alargas por mucho tiempo, luego tal vez vas a requerir tratamiento y va a ser mucho más tardado. Es recomendable que estés atenta a las señales que tu rostro te dice para que puedas ir cambiando tu rutina del cuidado de la piel. Entonces, esos son los cuidados que debes hacer si tienes piel sensible. Espero que los estés, que estés tomando nota para que, pues, obviamente sepas de todo esto que estás aprendiendo y para que compres los productos adecuados de acuerdo a tu tipo de piel. Y por último, el tipo de piel madura. Si tú que me estás escuchando ya tienes una piel madura, vas a identificarla inmediatamente. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el aspecto que da una piel madura? Pues se ve apagada también, un poco como si fuera como tipo la piel seca, que ya no se ve con tanto brillo, con tanta luminosidad. Se ven ya no tan elásticas como normalmente pudiéramos observar una piel joven, que tienen muy buena elasticidad, que están firmes o que está aterza la piel. Toma el aspecto como un poquito áspero. Y algo muy importante es que empiezan a tener flacidez. Flacidez por lo regular en esta parte de aquí de la mandíbula o también en lo que es el área de los ojos. El área de los ojos empieza a ver como muy caída. Eso es cuando tú ya tu piel empieza a presentar signos de piel madura. Eso es normal. Todas vamos a pasar por esa etapa, pero no debemos de preocuparnos. Entre más temprano empecemos a cuidar nuestra piel, a hidratarla, a limpiarla, a no dormirnos más maquilladas, pues obviamente la vamos a poder prevenir para que esos signos aparezcan todavía mucho más tarde. ¿Qué es lo que requiere una piel madura? Pues necesitas en primer lugar todos los pasos de la limpieza del rostro que vas a aprender en los siguientes videos. Limpiarla perfectamente, darle sus masajes, es muy importante eso, masajearla perfectamente. También vas a necesitar una crema hidratante. Al momento de que empiezas a aplicar tu crema hidratante o que la compras más bien, cerciórate de que esa crema hidratante sea para pieles maduras. Hay muchas marcas que traen la edad, por ejemplo, para arriba de los 30, para de 40 y más, de 50 y más. Entonces, cerciórate de que esa crema sea de acuerdo a tu edad porque si tú compras esa crema, te va a aportar el extra que tú requieres. ¿Cuál es el extra? Que tenga más luminosidad, que empiece a verse la piel más firme porque tiene ingredientes que son perfectos perfectos para tu tipo de piel. Entonces, eso es lo que vas a estar haciendo. También te recomiendo que apliques serums, serums los cuales tú los vas a aplicar directamente en tu rostro y vas a estar masajeando. Los serums que adquieras te le den como sean los que te dan un efecto lifting, que te dan como un poquito de estiramiento al rostro y para que obviamente se vea mucho mejor y que tú sientas mucho mejor tu piel. Eso es lo que estarás haciendo a ti que tienes piel madura. Y listo, ya aprendiste qué tipo de piel tienes. En los siguientes videos lo que vas a aprender es cómo aplicar los productos correctamente, cómo masajear el rostro, cómo limpiarlo, en qué orden voy a aplicar los productos. Eso es de suma importancia. Ahora que ya tienes la lista de los productos que tu piel necesita, ya lo único que te falta es aprender cómo aplicarlos correctamente y en esa clase es lo que veremos. Espero hayas disfrutado el contenido de esta clase y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!